En Carnicería El Chirriche te ofrecemos la mejor carne de la región, somos especialistas en corte de res, pollo y cerdo, además podes encontrar los deliciosos chicharrones característicos de la zona, embutidos, quesos y ahora nuestro chirripollo, todo lo que buscabas con un trato cercano y amable. Carnicería El Chirriche, calidad al mejor precio. El Chirriche, ubicados 25 metros oeste de la parada de taxis Santiago de Puriscal. Alcalde rindió cuentas con una calificación dividida entre los presentes. Este sábado anterior el alcalde Manuel Espinoza Campos de la Municipalidad de Puriscal realizó su rendición de cuentas. Esta rendición consiste en explicar o detallar todo lo que se hizo durante el último año de su gestión. En esta oportunidad se invitó a las asociaciones de desarrollo para que representaran al pueblo, aunque es un acto público que cualquier persona podría ir. También por primera vez desde el 2011 se tuvo la presencia del equipo de trabajo de la municipalidad y no solamente del alcalde. Un dato interesante es que solo Walter Charpentier, regidor propietario, fue el único que se hizo presente. Se ausentaron los demás regidores, situación que fue muy criticada por la alcaldía y por algunos de los asistentes, entre ellos la activista Viviana Brenes. Espinoza hizo énfasis en los proyectos de cementado que junto a otras entidades gubernamentales se han logrado, así como la lucha con cuidar el agua de los cerros de Escazú y Acosta, al igual de las mejoras del parque de Puriscal. Mencionó también las actividades culturales que se efectuaron, así como el alza de la recaudación que han tenido, especialmente el mercado municipal, que pasarán de recolectar 6 millones anuales a 46 en este 2015. Espinoza se refirió así después de culminada su rendición de cuentas. La municipalidad de Puriscal, ¿qué le nació para madrugar hoy y venir a escuchar esta rendición de cuentas? Bueno, eso es muy importante, digamos, porque en realidad la municipalidad de Puriscal tenemos mucho que agradecerle, tanto al alcalde como a todo mundo, por las buenas intenciones que ha tenido por nuestro camino. Eso es algo que uno tiene que hacer agradecido y, digamos, sin venir a estas cosas. Es un vuelo que más me ha hecho madrugar en el día de hoy. ¿Qué le pareció la rendición? Está muy buena, es algo que yo pienso que si todos trabajaran de esa manera, las cosas se harían bien y no hubieran trabajos en este país, ¿verdad? Don Manuel, bueno, se hace una rendición de cuentas en comparación con el año anterior. Llega más gente, está presente el equipo de trabajo también de la municipalidad. ¿Qué cambios creen ustedes que se puedan rescatar de lo que se hizo desde el año anterior a este? Yo diría que como lo dejamos totalmente probado ante la opinión pública, la municipalidad Puriscal ha mejorado, bueno, mucho, mucho y es casi difícil de medirlo. Prácticamente hemos cuadruplicado ingresos, prácticamente hay un equipo de trabajo en la municipalidad identificado con este municipio, antes no era así, eso es algo que no se puede valorar. En el tema de obra comunal, hoy probamos ante la opinión pública aquí reunida la enorme cantidad de obra que hay en el cantón y que se ha dado durante nuestra gestión, obra de todo tipo, obra en educación, obra en caminos, obra ambiental y eso es muy importante. Don Manuel, algo también que rescate o que usted quiera decirle hoy a los puriscaleños después de estos cuatro años de estar en su gobierno local. Dolorido, doloroso. Dentro de toda mi satisfacción de ver a los dirigentes comunales contentos y aprobando el informe, me duele en el corazón que el Consejo Municipal no se haya hecho presente. Creo que la gente, los dirigentes que hicieron un esfuerzo como Doña María, que vino desde Mazatán, merecía que hubiese estado el Consejo Municipal. Solo dos, don José María y Walter. El regidor propietario solo se hizo presente don Walter. Don Walter, que es del partido, representa al partido Unidad Social Cristiana, se hizo presente. Estuvo ausente la gente del partido de Acción Ciudadana, la señora vicepresidenta de la municipalidad. Estuvo ausente el señor presidente municipal del partido Liberación Nacional. Estuvo ausente la señora regidora Díaz del partido Liberación Nacional. Y se hizo presente el señor regidor Mena Ríos, suplente del partido Liberación Nacional. En fin, solamente se hizo presente un suplente del partido Liberación Nacional y el propietario del partido Unidad Social Cristiana. Con todo respeto, yo no quiero pelear, en verdad yo he estado siempre muy callado en este tipo de temas, no los he mencionado. Pero hoy, por respeto a la gente que vino, sí lo tengo que decir. Por respeto a la gente que vino, tengo que decir que es un enorme respeto de la gente que el pueblo eligió, de no estar presente aquí. Pudo haber venido y haber dicho no se apruebe el informe. De haber hecho lo que quieran, eso es su criterio y yo lo respeto. Ni tampoco me va a molestar. Yo conozco la posición que tienen con respecto al alcalde y sé todo lo que han hecho para que este alcalde no haga función. Que le hemos probado que la podemos hacer y que la hemos hecho y que la seguiremos haciendo. Eso es verdad, hemos hecho una enorme función como alcalde de este cantó. Pero me duele profundamente que el Consejo Municipal, que es la otra parte, la otra cabeza de este órgano que llama Municipalidad Fiscal, que no lo tuviera a rendir cuentas. Y repito, esto seguro a alguna gente no le va a gustar, no lo he hecho en los tres años y resto que llevo no he hecho un comentario fuerte por algo que tenga que ver con el Consejo y ustedes la prensa lo saben. Nunca me he referido al tema del Consejo, solamente para rescatarle las cosas positivas. Pero hoy, por respeto a la gente que vino aquí, lo tengo que decir. Por respeto a Doña María, que se levantó a las tres de la mañana, la Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Mastatal, para estar en esta rendición de cuentas, sí lo tengo que decir. Y perdónenme, señores miembros del Consejo, perdónenme, pero eso no se le hace a los dirigentes comunales, eso no se le hace a un pueblo. Doña María no merecía que hoy ustedes no hicieran la sesión. Perdónenme, ustedes saben que nunca lo he hecho. Perdónenme a la comunidad también porque lo hago. Pero sí me duele que muchos dirigentes comunales llegaron hoy a esta rendición de cuentas y que no hubiese cuórum en la sesión municipal.